En la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, se han registrado adeudos de hasta 200 meses en diferentes colonias, informó el gerente general de la paramunicipal, Osvaldo López Angulo. El funcionario enfatizó que se han planteado estrategias para solucionar el tema de los usuarios morosos y que en lo que va del año han recuperado aproximadamente el 10%. Bueno, estamos trabajando, la gente de la oficina, el área comercial anda siempre en la cobranza, entonces se nos ha dado resultados, no podemos decir, medir, a ver, mañana voy a recuperar tanto, voy a recuperar tanto, bueno, pues es un promedio, pero vamos avanzando, de enero a la fecha hemos recuperado más o menos un 10% de lo perdido. Entre las medidas, el titular de Jumapan puntualizó que han realizado jornadas en la zona rural, aplican la reducción del vital líquido en los hogares que presenten retrasos, así como siguen enviando el recibo rojo. Respecto a la propuesta de aumentar el costo del servicio, López Angulo reconoció que pudiera afectar el comportamiento del pago, pero no descartó que sea necesario. Pues no, totalmente que sí, pero también es necesario, tenemos la tarifa más baja del estado prácticamente, de los municipios de Mazatlán, Guasave, Ahome, y nosotros somos los más bajos. Entonces, a ver, que a lo mejor no va a ser muy bienvenido, pero es necesario para poder dar un buen servicio todavía a la gente. Con respecto a esto, el funcionario municipal agregó que para poder cumplir con la solicitud de agua de calidad y en gran cantidad, se necesita el recurso económico.